La Cámara de Diputados La Planeación y Estrategia de Seguridad estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aclaramos que no se trata de militarizar, precisamente se trata de desmilitarizar y construir la paz, afirmó María Guillermín Alvarado Moreno, diputada de Morena, quien presentó una iniciativa para reformar varios artículos constitucionales. Sigue aquí la agenda del Día de López Obrador. El presidente electo a través de esta nueva estrategia de seguridad quiere que la Guardia Nacional esté integrada por la Policía Militar, Policía Militar y se convocarán a civiles, dijo la legisladora de Morena desde el Pleno. Todos se unirán bajo una nueva estructura jurídica. Quienes formen parte de esa nueva institución recibirán formación y adiestramiento con nuevas prácticas, que incluyan los procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y la tecnología. La Guardia Nacional se coordinadora con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades y federación, añadió Alvarado Moreno.